Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumbo, mami, con esa burritaña del pari Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos dos animales en esta safari Dale, la vida es una Vívela como tú quieras, deja que la vibra suba Y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo Deja de la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vea tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos ¡Vámonos aquí, que estamos los dos! ¡Vámonos aquí, que estamos los dos! ¡Vámonos aquí, que estamos los dos!